Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Pop Libertario. Yo soy Ignacio García Medina, quizás me recuerden de otras charlas para esta casa, como Liberalismo en la Cultura Popular 1, 2, 3, Marxismo Cultural y tantas otras. Y hoy tenemos con nosotros a Manuela Almara. Bienvenida, Manuela. Hola, encantada. Todo bien. Muy bien. Manuela participa, no sé, según el gobierno de progreso, tendrías que ser miembra, o eres miembro del Schoen de Lugo, pero según nuestros ilustres gobernantes deberías decirte miembra, pero bueno, no lo voy a hacer, eres miembro del Schoen de Lugo. Y precisamente por un artículo que escribiste junto a tu hermano, que pueden consultar en la página del Schoen de Lugo, sobre la película Conan el Bárbaro, hoy vamos a tratar no solo de la película de Conan, con el gran Schwarzenegger y el gran John Milius a la dirección, que luego podré dar algunas pinceladas de él y comentar algo, sino que también vamos a hablar de un documental que hay en Netflix que se llama White Wall Country, que es sobre la secta de Osho, y en ese artículo desarrollas algunos paralelismos, ¿verdad?, entre lo que sucede en Conan y lo que sucedió en esta secta, que fundaron una ciudad en medio de, ahí en medio de, no me acuerdo si era en Oregón, creo que era, ¿no?, en Estados Unidos, y bueno, se dieron una serie de cositas ahí, hubo un enfrentamiento entre el gobierno, entre el Estado y esta secta, y bueno, cuéntanos qué viste o qué vieron en esos paralelismos entre lo que pasa en Conan y lo que pasa aquí. Pues lo que pasó fue que estábamos, bueno, mi hermano es muy fan de John Milius también, y habíamos visto hace poco Conan el Bárbaro, que es un peliculón, ¿no?, en plan, de las mejores. Pues estábamos viendo, y entonces vimos en Netflix que estaba la serie de White Wall Country, la empezamos a ver, y le digo yo, pero si es igual que la secta de Tulsa Doom de Conan el Bárbaro, esto hay que escribirlo, y nos pareció como la mejor idea del siglo. Y encontramos, el paralelismo sería, en la secta de Tulsa Doom, en la película de Conan el Bárbaro, hace la imagen del caos, que Conan tiene que luchar, el Conan lo hace con un sentido de venganza y así, y lo vence. Spoiler. Sí, bueno, y al que no lo haya visto desde el año 82 tiempo ha tenido, así que... Y el tema fue ver la forma en la que funcionaba la secta de Osho, el poder que abregaba, que es lo que Tulsa Doom, en la película, él dice, yo dejé el poder del acero, ¿no?, de Power of Steel, por el poder del puño, ¿no?, dice, o de la carne. Y luego a la carne, luego pasa la carne, ¿no? El poder de la carne. Y entonces hace el gesto este de que hay una chica encima, bueno, en un alto, y le dice que se tire, que vaya él, y la chica se tira al vaso y se muere. Como el poder de la gente, el dominio sobre la gente, pesa más que el poder de la fuerza. Y es lo que veíamos en Osho, o sea, que había conseguido crear una secta, un paraíso, donde él era totalmente idealizado. Además, cuando escuchas cómo habla la gente de él, él es un semidiós, parece. Y mientras que por el otro lado veía el Osho de carne y hueso drogándose y con 93 Rolls. Y entonces nos parece una buena idea de comentarlo. Además, que da pie a hacer todo el análisis ético-económico de lo que fue la secta de Osho, que como libertarios nos interesa mucho. Sí, a mí, de hecho, cuando volví a ver este The Wild Country, como libertario, me produjo, digamos, sentimientos encontrados porque trata sobre, bueno, el documental se centra en la batalla que mantuvo el gobierno con la secta de Osho, el gobierno americano, en este caso, con la secta de Osho. Y podíamos ver eso a un grupo de gente que quería el poder a toda costa, que practicaban el culto a la personalidad, que intentaban, pues, bueno, subyugaban a sus seguidores, que además una especie de élite vivía a costa de los demás, a costa del resto, y por otro lado teníamos a los seguidores de Osho, ¿no? Exactamente. Que era más o menos lo mismo, en realidad, ¿no? Parece que su gran pecado fue, estoy simplificando mucho, pero su gran pecado fue intentar pisarle, pisar al Estado, ¿verdad? Suplantarlo de alguna manera o competir con ellos y ya sabemos que el gobierno no admite competencia. Claro. No hay mafia mayor con la que se pueda competir. Sí, sí, ahí fue su error. Luego sí que hay cosas bastante loables que hicieron, como tráfico de oro, evasión de impuestos, también violaron las leyes de inmigración. Sí, además se aprovechaban de los vacíos legales, ¿verdad? Para poder nacionalizar a gente y tal. No, hacían cosas buenas. Luego tenían otras cosillas como envenenar, envenenaban, envenenaron a la gente el día de las elecciones para agarrar las elecciones, tal, cosa que sabemos que los Estados nunca hacen manipular las elecciones, así que... Y nunca lo han confesado, además. No, pero además lo llamativo también es que, aunque lo hacen con medios cuestionables, lo hacen democráticamente. O sea, en ningún momento entran con una pistola a un parlamento, o sea, lo que se peleaban, era por ver cómo podían conseguir los votos para democráticamente ascender. Y se hacen con el colegio, se van haciendo con el VAR, es muy llamativo. Todavía no habían descubierto el truco del voto por correo. A lo mejor se hubieran ahorrado ahí unos problemas. Sí, cierto. Antes la competición era un poco más limpia, parece, que lo que estamos viendo hoy en día. Y por cierto, hay que decir de la secta de Osho, que para quien no la conozca, es interesante leer sobre ella o ver sobre ella, que se declaraban abiertamente capitalistas, ¿no? Es decir, tú te los ves así como muy hippies, muy rollo amor libre, muy rollo hindú, tal y cual, pero luego los tipos abiertamente decían que el capitalismo y que había que crear riqueza y tal y cual. Y luego, luego sí, luego de puertas para adentro funcionaban como una comuna, pero con medios capitalistas y era voluntario y tal. Es decir, desde el punto de vista libertario, aquí tanto esos detallitos, esos pequeños detalles. Ellos tenían, pero de hecho ellos, una de las primeras cosas que creen, cuando él, incluso cuando todavía están en la India, ellos tienen, no se llama Rajnishkuram todavía, pero el Asham que tienen ahí, el centro de meditación, cuando empiezan a venir tantos occidentales con tanto dinero a la India, y crece aquello como comuna primero, antes de que se vayan así medio echados, pues ahí lo que crean, una de las cosas que primeras que crearon fue el banco, donde pagaban con crédito y todo esto, o sea, y ellos se defienden, capitalistas, de hecho, Osho nunca dice que la riqueza está mal, y él tiene, de hecho, relojes de diamantes y de oro, 93, Roll Roy, dos y ex privados, dos y ex privados, sí, sí, y luego ellos, una de las cosas también que hacen, que en el sentido es una de las cosas por las que yo creo que llegan a tener poder para luchar contra el Estado, así porque tienen dinero, es, compran el bar del pueblo, luego trabajaban en un montón de cosas fuera de la propia comuna, y luego trabajaban dentro de la comuna, bueno, y luego como eran muchos ingenieros, eran como clases, lo decíamos antes, como gente formada, académicamente, la mayoría, cogieron un desierto y montaron ahí una presa, una red eléctrica, un aeropuerto, carreteras, carreteras, ojo, ojo. Es decir, no las construyó el Estado, la construyeron privadamente, debe ser el único caso que se conoce y tal. Y, claro, y construyen todo eso y luego tienen los negocios, construyen un hotel en el centro de la ciudad, ese tipo de cosas, y luego el documental va contando cuánto ingresan y tenían una millonada, o sea, 13 millones, no sé qué, la fundación sola, 23 millones, o sea, bueno, digamos que, por lo que parece, por lo que se ve en el documental, la verdadera, la que era la verdadera mente detrás de toda esta operación y la que, digamos, más borracha de poder estaba y tal, que era como su secretaria personal, parece ser, o la acusaban de desfalcar, no sé si eran 45 millones de dólares, una cosa así, es decir, que si desfalcó 45, imagínate lo que había. Sí, sí, sí. Que no es que estuviéramos hablando que desfalcó poquito, sino... Otra cosa importante que tenían era que tenían un arsenal de armas incluidos a KK-47, tremendo, que de hecho, cuando fueron a arrestarlos y tal, la policía y, bueno, el gobierno tuvo que crear un plan y tal de contingencia y un plan de ataque y tal, porque decían que esta gente, si son capaces de eso, de como en Conan, de tirarse porque se lo ordena el líder, estos no van a tener ningún reparo en ponerse aquí a pegarnos tiros y no vamos a poder, es decir, porque además tenían toda la ciudad construida de manera que... con las defensas muy bien montadas, ¿no? Y murallas y tal, y callejones donde hacen emboscadas y todo este tipo de cosas. Sí, sí, se lo tenían súper bien montado. Y el tema de las armas, yo creo que una de las partes donde el conflicto, el gobierno empieza ahí a darse más cuenta, porque una comunidad armada ya es otro tema. Y otra cosa, que ellos empiezan a ser muy espabilados también es meterse en puestos públicos. O sea, ellos cuando aspiran a poder político público, sí, pero es el colegio, por ejemplo, que ya es competir con la ideología del Estado en el colegio, tener miedo suyo, y luego sería el tema de meterse en la policía. Ellos son policías y cuando son policías, como en tal cuenta, es el gran problema de que entonces tienen acceso a todas las bases de datos estatales. Claro. Es decir, al final, como decíamos al principio, su gran delito, su gran pecado fue intentar eso, competir o incluso utilizar las herramientas del Estado para su beneficio o para sobrevivir en este caso. Entonces, bueno, uno ve el documental y tiene el corazón dividido ahí en algunos momentos. Porque luego, efectivamente, aunque también habría que ver cuánto de propaganda ahí en eso tenían sus cosillas, también esta gente. No es como si dijéramos que Tulsa Doom tenía razón. No, no es el caso. En Conan te queda muy claro que Tulsa Doom es malo, pero porque no estamos en un contexto estatal. El problema que tenemos es que Tulsa Doom es un asesino que mató a la madre de Conan y toda esta historia y reventaba pueblos. A mí me recuerdo cuando estaba viendo cómo hace días van al pueblo a la escena de los siete samuráis de Akira Kurosawa. Se parecía bastante. Lo que pasa es que ellos no roban, sino que matan a todo el mundo. Los de Akira Kurosawa los tenía como sometidos a través de impuestos abusivos. De impuestos, sí. Y luego, ah, Tulsa Doom lo que tiene es que genera caos. O sea, pierde... El problema de todo esto nace porque a Conan lo mandan a ir a buscar a la hija de un rey. Así como un rollo medieval. Bueno, medieval me refiero a monarquía. Sí, que ha sido abducida por esta secta y tal. El problema vendría ahí. Aquí el problema... O sea, aquí no ves tan claramente que sean generadores de caos. No pasa eso. No es que hay gente muriendo. Bueno, cuando envenenan un pueblo, sí. Pero vamos, que sí, que aquí se te divide el corazón. Yo lo entiendo. Bueno, cuando empiezan a matar gente, yo ahí decía, uf, cuando hay una chica que dice, que dice, ah, Sheila me dijo que tenía Sheila, que sería la segunda de Osho. Dice, cuando me dijo que tenía que matarnos alguien, lo hice. Y ella misma se sorprende del lavado de cerebro lo que tiene. Aunque el médico ese al que ella iba a matar, que era como el médico personal de Osho, estaba planeando, supuestamente junto con Osho, aunque, bueno, ellas lo acusaban de estarlo también drogando con drogas psicodélicas y tal, y que a lo mejor eso es todo. Pero él lo que estaba era preparando su propia muerte. Es decir, el médico podía ser perfectamente canadiense. Y se lo intentan cargar con un veneno y tal, porque supuestamente al día siguiente iba a eutanasiar a Osho, ¿no? Es decir, bueno, el documental, es decir, es una cosa, es un tema muy complejo con muchas lecturas y demás, Pero vamos, que uno puede entender cómo eso se volvió tan loco, porque es que, claro, tú vas viendo el documental y vas viendo cómo va increscendo, ¿no? El grado de locurones que van pasando. Y es realmente, es realmente sorprendente. Mira, hablando un poco de, dime, dime, dime. Como el delirio, al tener tanto poder sobre la gente, el delirio al que llegan a pensar de ser omnipotentes. O sea, Sheila se pensaba que podía hacer lo que quería, esto de empezar a matar gente y tal, pero es que es lo que realmente pasa con mucha gente en posiciones de poder. Que es lo de, justo lo que estás tú diciendo, que matamos a no sé quién y no pasa nada, nos movemos por aquí, atacamos a no sé quién. lo que dices tú, el delirio al que se llega, es lo que estamos viendo. Otro que se suicida en la cárcel, otro que se suicida pegándose dos tiros en la cabeza, cosas así, ¿no? Cosillas así un poco, un poco raras. Hablando un poco de Conan, Manuela, si te parece bien, a mí también Conan me parece fascinante y sobre todo me gusta, no, ya no solo por Conan y tal, sino porque está escrita y dirigida por John Milius, que yo creo que es a un señor que tenemos que poner en valor en este programa, si ya, bueno, ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, pero John Milius era un tipo que Hollywood ninguneó, incluso metió debajo de la alfombra, ¿no? porque él era, bueno, él se consideraba anarquista zen, decía, él se autodenominaba anarquista zen, pero para Hollywood era un loco de extrema derecha, entre otras cosas porque era un fanático de la segunda enmienda y de las armas y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, eso ya te convierte en un tipo peligroso y no me gustaría dejar pasar la ocasión de que estamos hablando de Conan, de contar una anécdota que fue que aquí en un festival de cine que se hizo aquí en donde yo vivo, pues pusieron Conan en pantalla grande con una charla, ¿no? Y trajeron unos invitados después de la película pues había una charla y tal de varios expertos y gente así del mundo del cine de aquí de España y tal. Y nada, vimos la película, además verla en pantalla grande, yo solo la había visto, claro, de pequeño y tal en VHS, me imagino que sería y tal, y verla en pantalla grande fue como verla por primera vez y en la, en el turno de preguntas yo estaba ahí deseando, deseando intervenir patrolear y claro, bueno, de Emilio no habían dicho nada y hacen una pregunta y en la segunda pregunta yo estaba ahí insistente para preguntar y me toca a mí y digo, bueno, me gustaría un poco hablar de John Emilio que él fue el compañero de George Lucas, de Steven Spielberg, de Francis Ford Coppola en la universidad en la escuela de cine de Los Ángeles, a él lo admiraban, a él es al que ellos lo consideraban un genio y demás, pero por su ideología ha sido un poco apartado y ninguneado y ellos incluso lo llamaban para que les arreglara los guiones y los diálogos de forma, sin darle crédito porque no podían darle crédito porque desde que le dieran crédito lo vetaban, estaba el tipo vetado y es el responsable de algunas de las frases más icónicas del cine, Harry el Sucio en Tiburón en Apocalipsis o en tantas otras, ¿no? Digo, ¿no creen ustedes? Le pregunto a los de allí, ¿no? ¿No creen ustedes que siempre se quejan mucho, por ejemplo, los comunistas de la caza de brujas y de la persecución de McCarthy y no sé qué y del comité de actividades antiamericanas y los pintan como unos héroes y tal? Y sin embargo, hay un milieu por ser de la ideología contraria, esta persecución nunca se menciona ni nunca se critica, ¿no creen que esto es injusto con Milius y que nos ha hecho perder muchísimas oportunidades de ver grandes películas y disfrutar de muchas más de esos hombres? Y entonces se quedan los tipos ahí, así. Y se queda y dice, bueno, probablemente sí, pero es que el tipo pedía la libertad de armas, de decir, pero como diciendo, hombre, está justificado. Pero bueno, le saqué, al menos le saqué un probablemente sí. Bueno, ya fue algo. Bueno, es algo, es algo. Y lo gracioso es que luego, a raíz de eso, el turno de preguntas después cambió y ya todo derivó a John Milius y todo el mundo intervino en plan, hay que verlo, quise ver un coño en Milius, no sé qué, no sé cuánto, y yo ahí, mi labor aquí ha concluido. Estuvo, la verdad es que estuvo muy gracioso. Es llamativo que le pones ahí a pensar, comentas algo, se ponen la gente a pensar y empiezas. Sí, se quedaron ahí y estaba como todo el mundo deseándolo. Y la verdad es que películas como Conan ya no se ven. Yo de hecho cuando estaba en el cine que la vi con gente allí, estaba ya en la sala llena, me di cuenta de una cosa que es que las típicas risas nerviosas que hay en el cine, cuando pasa algo gracioso o raro, me di cuenta que las típicas risas nerviosas de todo el público, que era como en plan nos hemos reído pero luego se dan cuenta de que no se podían reír por eso, eran de cosas que hoy en día no podrías ver. Por ejemplo, cuando el tipo le pega el puñetazo al camello. Porque claro, ahora eso es maltrato animal, no sé qué, la gente hay caca. Luego cuando está con la bruja aquella y la lanza al fuego, eso es violencia machista y tal, pero la gente era y luego había como un pequeño nerviosismo, así que un fantasma que recorría la sala y digo, lo que nos han quitado en unos pocos años, en unas pocas décadas lo que nos han quitado. Sí, 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 totalmente. Nos censuramos para reír, imagínate. Sí, sí, pero claro, te ríes, es decir, la gente yo creo que le sorprendía, a los que no lo hubieran visto nunca le sorprendía porque yo nunca había visto esto, nunca había visto una cosa así porque si lo que has visto es, no sé, Netflix y tal, pues no. Sí, sí, se nota mucho ver cine antiguo, de hecho yo lo veo mayoritariamente porque está screen, no hay tonterías y ve como la gente normal así. Sí, se comportan de forma normal ni no están, digamos, no son, no tienen que adaptarse al relato ni adaptarse, es como cuando, no sé, ayer hablaba de una película que es carcelaria y tal y digo, bueno, y aquí la gente pues se trataba mal en la cárcel y tal porque los presos de la cárcel no se van a estar tratando por sus pronombres de preferencia, quiero decir, no tiene sentido, Sin embargo, sin embargo, aquí lo vemos así, y dime, sí, de Conan o de World War Country como quieras, estamos saltando de un lado a otro, da lo mismo. Sí, iba a decir cosas buenas del cine antiguo, pero no se va a hacer. Ah, bueno, venga, perfecto, perfecto. O sea que también lo bueno de ver a veces cine antiguo es que los roles o cómo tienes que aspirar a ser se mantiene y por ejemplo, yo que soy mujer en el cine antiguo lo veo mucho más que las degeneraciones de cine moderno que tenemos hoy en día. De hecho, las personas que son meninas de Conan el Bárbaro son la bomba, porque está la bruja. Pero es que Valeria es un personaje femenino impresionante, que ningún feminista o ningún feminista hoy podría ser un personaje tan bueno o tan completo. No, y luego el mero hecho de que el padre que es Max Boncido o el rey le pida que vaya a rescatar a la hija y tal, hoy se vería como, no sé, como que un padre controlador y heteropatriarcal y no sé cuánto cuando aquí tiene pues todo el sentido del mundo porque está subyugada por una secta demoníaca, ¿no? Pero bueno, aquí habría que, el otro día, uno ya, hoy en día con lo que dices tú con esto de los roles y demás, como ya no lo tienen tan machacado que ya uno no sabe distinguir el sarcasmo de la realidad. El otro día leía un tuit de alguien y tuve que navegar por todo su timeline para ver si era, lo estaba diciendo sarcásticamente o en serio y resultó ser en serio y es que vio una película de Gina Carano y Gina Carano la despidieron del Mandaloriano y de todo lo de Disney por ser republicana, por ser de derecha y entonces la han fichado los del Daily Wire, Ben Shapiro la fichó porque están haciendo películas de bajo presupuesto y tal, pero están haciendo películas y entonces hacía una película del oeste se llama Terror in the Prairie creo que es y entonces está Gina Carano que es luchadora de MMA y tal, en esta película que era una mujer del oeste el que ponía el tuit dice he visto Terror in the Prairie y me ha sorprendido un montón que esta chica que la mujer que la protagonista necesitara de alguien que la rescatara que no se los cargara a todos en plan John Wick ¿sabes? que fuera vulnerable y que no, eso, que siendo Gina Carano no les pateara el trasero a todos y el tipo lo decía al final lo decía en serio parecía un tuit de humor pero el tipo lo decía en serio es que claro estás tan acostumbrado a que ahora en las películas cualquier tía es una Mary Sue tremenda en todos los aspectos solo hace dar lecciones y los tipos son siempre idiotas o hacen idioteces y no sé qué y no sé cuánto que el tipo le había explotado la cabeza por ver por ver eso y le quedó un tuit muy gracioso pero a la vez tristemente era verdad que fuerte sí, sí nos ha hablado del cerebro muchísimo y lo que dices todos los personajes femeninos son así se cargan a 20 tíos con una mano una cosa aunque midan 20 le saquen tres cuerpos y cosas así de hecho el otro día Emily Blunt la actriz Emily Blunt dijo algo en una entrevista que dijo y me sorprendió la verdad que se atreviera a decir eso dice cada vez que me llega un guión y leo en la descripción del personaje mujer personaje femenino fuerte y empoderado me muero del aburrimiento estoy harta ya de esos papeles son todos iguales yo quiero quiero representar a mujeres de verdad no esa caricatura que nos están intentando vender totalmente lo que parece que las cosas que en el cine siempre se destacaron de las mujeres ahora no no son buenas no son válidas y no merecen la pena ser destacadas porque por ejemplo en la peli de Conan pongamos Valeria vive de ser una ladrona y se está jugando la vida todo el tiempo pero está Arnold Schwarzenegger y Valeria que Valeria a pesar de tener un físico tal no es Schwarzenegger el brazo de Schwarzenegger 20 veces el brazo de Valeria y ella vive de ser ladrona pero no a través de la fuerza sino a través del ingenio y de hecho ella es la que hace los planes de entrar y tal y eso está muy bien hecho así y luego Schwarzenegger no digo que no actúe como un inteligente porque se cuela tal no sé qué lo hace muy bien también pero destaca por ser el fortachón que aporta eso normalmente la fuerza bruta digamos claro y el que pelea impresionante la ha entrenado en la guerra y tal pero digo Valeria tiene habilidades nuevas y eso no se destaca hoy no vale parece sí porque ahí lo que se ve en Conan es que cómo se complementan pero es que ahora no ahora nos han puesto digamos a competir a hombres y mujeres nos han puesto a competir no a complementarnos y eso es verdad cuando ves películas así un poco relativamente antiguas notas la diferencia una barbaridad y si encima la película de por sí ya tenía en su momento al principio ya era así como criticada por las feministas y tal puesto todavía lo ves más y te choca más todavía me estoy acordando del caso de una película de Sam Peckinpah que se llama La Huida que son pues unos ladrones él sale de la cárcel la mujer lo ha medio traicionado para sobrevivir es un poco así toma decisiones un poco raras y tal y ahí dentro de ese contexto la tía hay una secuencia en la que la tía está actuando de una forma totalmente irracional histérica y tal y el tipo le suelta una bofetada y entonces ella como que reacciona y tal y se da cuenta de que eso iba fatal de que iba a causarles más problemas de los que ya tenían pero claro tú ves y lo estabas viendo con un amigo y cuando vimos esa escena nos miramos así como esto lo pones ahora y al director lo meten en la cárcel directamente lo meten en la cárcel directamente una cosa una cosa impresionante y se echa se echa de menos eso personajes creíbles personajes reales y no clichés con patas que es lo que estamos que es lo que estamos viendo ahora y fíjate que Conan en su día no es que es decir viéndola en su día no es que destacara precisamente por ser realista porque es fantasía sin embargo es más realista que los supuestos las supuestas cosas reales de ahora es una cosa de locos como ha dado como ha dado un vuelco esto sí sí y tiene las sectas como ahora está todo igual dime 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 perdona las sectas no no digo tiene sectas como ahora o sea es bastante premonitoria de hecho alguien entre los que nos están viendo dice hace años que digo a mis amigos que Conan el Bárbaro refleja muy bien lo que está pasando en la sociedad actual y no solo por el tema de la secta sino por el control mental sobre las personas y es verdad es decir ese ese comportamiento tan tan gregario digamos se está viendo día sí día y de cómo en Conan se ve muy bien también como los gobernantes como que se cachondean de de su propio poder es decir son conscientes de lo de lo poderosos que son los la élite de esta secta no los no solo Tulsa Doom sino sus como brazos derechos y sus acólitos y tal que los tipos es decir saben que que pueden hacer lo que quieran un poco lo que le pasaba a la a la chica esta de Osho es decir ella llegó un momento en el que pensaba que podía hacer lo que le daba la gana porque eso era la es decir esa era la respuesta que encontraba entre todos sus seguidores sí 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 ok también es muy interesante de este tema es que cuando acaba yo creo que la ideología que tiene de fondo filosóficamente la secta de Tulsa es más potente que la que tiene Osho ¿por qué? la ideología de Osho en el fondo o sea Osho tiene citas célebres como en el objetivo como algo tipo en la vida no hay que tener un objetivo porque si luego alcanzas el objetivo luego que pasas y eso era rompía la cabeza a los dos sí 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 y en verdad tiene bastante sentido porque claro al final es una filosofía muy materialista y muy y sin ningún propósito muy nihilista así porque al final bueno había estudiado filosofía y se basaba mucho en Nietzsche y el hecho de que al final Osho preparara su propia muerte y se fuera a morir es lo que más deja en evidencia que su filosofía no iba para ningún sitio un tío que termina drogado pero es el líder y que todo este tipo de cosas desaparecen cuando desaparece la cabeza porque en Conan el final de la peli es que le cortan la cabeza a Tulsa Dun todos dejan sus rollos y se piran esto ya no tiene ningún sentido no había ninguna idea real de fondo se acabó el líder y el control Osho aparte de de eso haber estudiado filosofía y ser un gurú a mí Osho me gusta más como humorista que como que como gurú es decir es decir el tipo hay que reconocerle que el tipo tenía una viscómica bastante bastante buena no sé si era adrede o no pero tenía unas buenas rutinas es más el tipo hablaba tan pausado que llegaba al punto de dejarte dormir ¿no? porque realmente habla muy pausado pero a veces esas inflexiones eran descacharrantes es decir yo hay una frase no la sé decir literalmente pero el tipo decía algo así como la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo por el pueblo o de la gente para la gente de por la gente para la gente dice pero la gente es retrasada por lo tanto la democracia es el gobierno para los retrasados de los retrasados por los retrasados de los retrasados sí, sí, sí y lo decía con unas pausas que es descacharrante yo no sé si era adrede o no pero vamos mejor que muchos de los supuestos humoristas actuales sí, sí, sí bueno pero es como un don que algunos políticos están desarrollando también yo tengo clips de Biden que mi madre no se cree que sean verdad es que uno llega a dudar a lo mejor es un acto porque ya es lo único que nos queda pero mira en Venezuela en Venezuela hubo un caso que era un humorista muy famoso allí el conde del huachar se llama el conde del huachar que el tipo es abogado y es un tipo muy inteligente pero hace un personaje así como no sé como decir aquí el señor Barragán una cosa así o Jaimito Borrón y el tipo se presentó a las elecciones presidenciales llegó a presentarse y uno termina pensando y dice bueno viendo a Chávez y Maduro y todo esto dice bueno para que nos gobiernen payasos que al menos sean profesionales del tema es decir dentro de bueno como no nos meten ahí no nos intentan meter el chiste por la espalda que es lo que está apareciendo bueno Manuela alguna cosita más que quieras comentarnos de Conan de Osho aparte de recomendar que la vean quienes no la hayan visto ya que tiempo han tenido tanto el documental como la película bueno yo creo que quedó completo no sé el control sobre la gente y ese tipo dan para análisis psicológico psiquiátrico cultural es bastante potente ese tema bueno de hecho yo tengo la sensación yo no sé si esto lo comentabas tú en el artículo pero tengo la sensación de que Osho y esta discípula que no me acuerdo el nombre ¿cómo era que se llamaba? Sheila Sheila que tiene muy nombre como de Conan así de He-Man Sheila Sheila la verdad es que otro paralelismo yo creo que lo que les pasó es que ellos vieron que a la India iban montones de gente perdidísima sobre todo de Estados Unidos pero bueno de Occidente muy perdidos podridos de dinero vamos a decirlo así dejándose el dinero en busca de un sentido que no que no encontraban y dijeron hay que ir a donde está el dinero tenemos que irnos allí para desplumarlo no es que estuvieran iluminados me refiero estamos tan por encima de ellos en claridad de ideas pero no en ese sentido sino en que sabemos cómo manipular y sabemos cómo aprovechar esto que esto es una mina de oro y luego se les fue de alguna manera de las manos pero es que yo creo que lo que vieron es eso puede ser o sea es verdad que en la India estaban siendo bastante perseguidos de entrada sí también que también la India debe ser también en un sentido religioso bueno ya lo conocían a Osho que ese es otro tema porque había sido profesor de la universidad en la India ya se conocían sus opiniones de sexo libre y tal y la India yo creo que también al tener una religión o sea la religión se ve de forma diferente a como se ve lo que vivimos en Occidente que aquí con la libertad religiosa ellos prácticamente pudieron llevar a hacer lo que querían porque no se iban a meter en ese tema la India yo creo funcionará diferente lo tenían muy calado no querían problemas y los estaban bastante echando ya les estaba costando bastante porque ya habían cometido ahí un par de fraudes con lo de inmigración siempre tuvieron problemas y sí y de fiscales también de impuestos y tal pero bueno eso eso está eso no va en el en la parte negativa no para nosotros no está claro no y sí tienes razón cuando ellos se van para Estados Unidos también es como que les da la oportunidad de crecer en Estados Unidos puedes comprar un desierto y las legislaciones son otras era impresionante cuando ves todo lo que pueden hacer claro pero también es un poco y en el documental esto se menciona lo menciona el propio Osho dice yo yo todavía creo en la constitución de Estados Unidos creo que es una de las más de las mejores que hay y tal y creo que vamos a ganar porque estos juicios y tal porque entonces alguien dice no me acuerdo si era el abogado o alguien dice lo que hemos hecho nosotros es destapar la hipocresía del gobierno en este caso del Estado que dice unas cosas dice tener una serie de leyes y tal pero luego cuando le tocas la fibra pasa por encima de ella sin contemplaciones y además busca la manera de hacerlo porque es como lo que salvando las diferencias pero me refiero por ejemplo al Capone ya sabemos que no no lo condenaron por los crímenes tal sino por defraudar impuestos pues aquí lo mismo es decir buscan la manera de por dónde pillarlo y no por verdaderamente por los verdaderos supuestos crímenes o no que habría que demostrarlo y tal sino que le buscan las cosquillas por donde pueden y pasan por encima de cualquier tipo de garantía legal que supuestamente hay y tal para acabar con ello y esto lo hemos visto no solo con esto de Osho sino lo hemos visto en innumerables ocasiones lo hemos visto incluso con con Ross Ulbricht o con cualquiera de otros el de Silk Road el de los bitcoins y todo esto el de la deep web vemos como una cosa es la teoría digamos pero luego a la hora de ponerlo en práctica es una cuestión de poder simplemente no es una lucha de poder y el Estado dice aquí el poder lo tengo yo no no vengas tú a aprovechar estos estos recovecos aquí legales ni me vengas con estas cosas que ya te buscaré yo la manera de de aniquilarte y que manejan los tiempos como quieren o sea por ejemplo cuando una de ¿cómo sería? el permiso de inmigración de Osho lo manejaron para arriba para abajo como quisieron hasta que al final no lo pudieron retrasar más pero lo iban a coger por ahí que es lo que dices tú siempre por donde sí, sí totalmente y algún detalle y tal eso es como no es como si te para la guardia civil y te hace el test de alcoholemia y das y das como que no has bebido y te dejan ir y ya está pero si te quieren pillar te dicen no es que el intermitente no va al no se para es decir no tiene la intermitencia que dice la ley de 1,3 segundos es decir te pueden buscar cualquier cosa si van a por ti verdaderamente pues para para acabar contigo y luego además también esto de la tortura tortura el control psicológico digamos lo veíamos también perfectamente en la parte del gobierno cuando él intenta huir en avión y llega hasta va cruzando el país en avión para irse a no sé si era se iba a una isla del Caribe que no tenía tratado de extradición y tal lo detienen ahí en uno de los aeropuertos cuando va a repostar y al tipo tenían que llevarlo a juicio a Oregón que era donde tal que era no sé una hora y media de vuelo y sin embargo están dos semanas trasladándolo de pueblo en pueblo o de aeródromo en aeródromo y de cárcel en cárcel por supuestos motivos logísticos pero que era en realidad jugando con los tiempos legales que tenías como una especie de tortura psicológica para que el tío se quebrara porque claro si vas llevándolo de cárcel en cárcel tanto viaje en vez de llevarlo directo entonces dices tú bueno hablamos de la manipulación psicológica de la secta pero es que los otros se comportan también tiene muy refinado ese arte sí, sí totalmente y lo peor es que yo creo que cuando estás en la secta tú sabes que te estás sometiendo a ellos y les estás entregando y te vas transformando pero lo peor es que en el otro lado no normalmente sí, de hecho de Ragnapur ¿cómo se llamaba el pueblo? Ragnapur supongo que supongo que es una de las una de las mayores basas y bueno y también hay otra cosa muy interesante que es cómo los tipos utilizan a los mendigos cuéntanos un poco sobre eso de cómo utilizaban a los mendigos para ganar las elecciones y luego una vez pasadas las elecciones ¿no? claro uno de los problemas que ellos quieren ganar las elecciones no es al estado pero no sé si es el condado sí, el condado de Huasco creo que era o algo así sí y entonces ellos no tienen votos ellos saben que todo el mundo todos los americanos se iban a poner a votar y ellos no podían competir contra todos los americanos que seguro que se iban a lanzar a votar es esto de votar para que no ganen los malos para que no ganen los truma derecha hay que votar al PSOE vale pues entonces ellos lo que hicieron fue hay una ley en Oregón por eso es muy libre para estas cosas en la que si vives o te registras 28 días antes o 48 días antes de las elecciones puedes votar entonces ellos se adelantaron a eso fueron cogieron mendigos de todo Estados Unidos o sea se fueron hasta Washington hasta Nueva York Estados Unidos trajeron miles de indigentes pero al nivel de que había dos indigentes por cada saniasi y para que estuvieran tranquilos porque claro se dieron cuenta es bastante simpática la anécdota si la comparamos con alguna cosa metieron un montón de gente que no tenía nada que ver la vistieron y se dieron cuenta de que montaban escándal y no trabajaban mucho además muchos no trabajaban y luego eran bastante problemáticos de que había peleas no respetaban las propiedades ni a la gente entonces para que estuvieran tranquilos los drogan y entonces en la cerveza que ellos les dan comida y bebida todos los días así como un salario mínimo y entonces les dan en la cerveza los drogan para que estén tranquilitos igualmente algunos muy problemáticos lo tienen que echar pero bueno y entonces bueno yo me imagino lo que tienen que ser dos mendigos por cada persona que pertenecía eso tuvo que ser un caos pero y eso no lo vemos muy bien porque no hay registro pero les echaban droja en el colacao y luego cuando fueron las votaciones y no ganaron y tal y cual porque además hubo como una participación masiva y tal pero no ganaron porque no les dejaron votar a muchos porque el propio gobierno dijo ahora decimos que esta ley que siempre existió no vale y todos los que habéis traído no pueden votar y los devolvieron y los expulsaron ahí al día siguiente y claro luego por lo visto crearon unos conflictos en las en las calles digamos estatales no en la de vuelta al estado de vuelta al sistema que volvieron a crear un montón de conflictos y por arte de magia eso era culpa de la de los de Osho y no de de la inseguridad generada por el propio es decir que se echaban ahí se echaban les echaban las culpas a esto y por arte de magia cuando esa gente estaba en Nueva York y en Los Ángeles y en donde fuera creando esos conflictos eso no era noticia pero como habían vuelto de de allí era como mira lo que nos han mandado y tal no cuando en realidad pero mira siempre el problema es que concentraron claro y nunca nos lo nunca nos lo agradeciste cuando los sacamos de las calles y te resolvimos ese problema que tú no supiste resolver no nunca nos lo agradeciste y ahora sin embargo somos los culpables de todo no es decir el documental es bastante demoledor en ese en ese sentido contra el gobierno por lo menos si lo ves con con las gafas que nosotros lo vemos claro a lo mejor no sé hasta qué punto viéndolo así como normal pues llega puedes llegar a estas conclusiones no pero creo que se ve bastante clara esa hipocresía y esa doble vara de medir verdad porque claro es que aquellos son una secta bueno no hay mucha diferencia por lo que veo una secta destructiva y bueno pues si nos ponemos a comparar no sé qué sale ganando totalmente totalmente el documental tiene la tendencia a que lo quieras ver desde el lado desde el otro lado es que había que acabar con ellos y siempre sale uno es que había que acabar con ellos y solo encontrábamos esto si si no además lo decían como como a veces daban unas unas justificaciones y las decían como si hubieran como para vanagloriarse y tal y era en plan pero yo no lo veo así es decir no lo decían como algo taxativo verdad como algo tajante y tal y como que quedaba clarísimo y yo yo no lo veo yo no lo veo tan claro es decir o sea a mí es verdad que de todo esto sí que me dan pena las habitantes del pueblo porque yo me los imagino ahí en un pueblito conservador de Estados Unidos porque te lo mostraban en plan lo infradesarrollado que era el pueblo de Anteluc y lo súper desarrollado que era la secta la comuna esta última tecnología y tal y ellos vivían como hace 20 años y súper felices y los ves como que me dan pena porque se van quejando en plan es que vienen aquí nos desmontan todo no sé qué y ojo al final los que sufren a pesar de la guerra con el gobierno que sí es el pueblo claro al final los que sufren cuando les ponen todos los mendigos en la calle el gobierno no los defiende y se los llena la comuna entre la pelea entre la comuna y el estado los que se quedan en el medio son toda esta gente yo me imagino eso y luego otra cosa muy impactante del documental o a mí por lo menos me sorprendió mucho es cuando ponían los clips de las noticias de cómo daban las noticias y tal y era un rollo así totalmente amarillista se notaba ahí cómo condicionaban ahí para ponerlos en contra de esta gente en plan era increíble el ataque y yo de alguna manera pienso que eso también contribuía a solidificar todavía más la comunidad de la secta es decir porque se veían tan atacados por el exterior que era como una especie de profecía autocumplida es decir todo lo que les decía este que iban a hacer se lo hacían y entonces eso cohesionaba todavía más a esta gente que a día de hoy todavía siguen es decir a pesar de la muerte de Osho a pesar de las condenas a pesar de que se disolvió y tal hay mucha gente todavía que sigue viviendo bajo esa digamos disciplina y con esa referencia y tal hay uno el abogado el abogado que sale en el documental y tal se ve que el tipo sigue con ese credo y tal es decir que bueno es que sus libros se siguen vendiendo en las librerías que es una cosa que a mí me fascina cuando voy a alguna casa y lo veo en la estantería y digo yo pero ¿y esto qué contendrá? o lo veo en las librerías y eso es una cosa que no me explico pero también ay acabas de decir una cosa y se me fue la idea este fue el santo al cielo sí, sí, sí se me fue en total acabas de decir lo del ah, que las ideas perduran ah, sí también mucha gente no sabía lo que pasaba o sea, digo yo que de puerta ah, y lo de la idea de cuestionar claro, que al final son ellos contra un grupo y eso cuestiona su identidad pero también parece que a los del pueblo les pasa lo mismo exacto están jugando a ese juego claro es el tema de la identidad unidos en una lucha contra algo que es lo que por ahí lo tenían todas las de ganarlos de la secta porque se creen de verdad por lo que están luchando que es uno de los problemas de los lados que nadie cree nadie muere por Sánchez como dicen muchas veces aunque luego terminan defendiendo las mismas ideas pero mira precisamente como anecdotilla de esto los testigos de Jehová que bueno se caracterizan principalmente por tocar a la puerta así a puerta fría ¿no? y mire que le venimos aquí a hablar de de religión y tal y es usted feliz y no sé qué y todo el mundo piensa que eso es una campaña o es una estrategia de captación de gente es decir que así reclutan testigos de Jehová cuando no es así en realidad ellos yo no sé no sé cuál será el ratio pero por un millón de puertas que tocan a la hora de la siesta generalmente siempre te pillan en el momento más inoportuno lo digo porque tengo un salón del reino cerca de mi casa y me tocan cada dos por tres pero siempre que de cada millón de puertas que tocan a lo mejor solo uno se hace testigo de Jehová no es una estrategia de captación de miembros es una estrategia que consiste en lo siguiente los mandan a eso estar todo el día ahí con la corbatita paseando no sé qué aunque ahora creo que ya no pueden hacerlo pero bueno y luego cuando por la noche vuelven al salón del reino a reunirse lo que les dicen es te das cuenta cómo mira todos estos infieles que te desprecian que se ríen de ti que no te abren la puerta que ni te quieren escuchar que no quieren salvarse que tal sin embargo aquí si te queremos si te tenemos en cuenta si te escuchamos si creemos en ti no sé qué entonces es una estrategia en realidad de cohesión de los que ya están no es de captación de nuevo sino de cohesión de los que ya están es decir que es un juego al que saben jugar y se veía que los de Osho y tal también sabían jugar a ese juego pero es que el Estado por su lado también juega a ese juego te crea un enemigo mira tal te hacen creer como que problemas que en realidad son culpa de ellos se los achacan a los otros y entonces tú dices hay que ver los otros y tal al final es un poco la sensación que queda al final es la sensación que queda al ver el documental que estás viendo como gente manipulada por un lado pero por el otro también enormemente así que bueno bueno Manuela no sé si podemos sacarle más punta bueno podríamos sacarle más punta seguro pero ya llevamos a lo tonto casi 50 minutos nos hemos vamos se nos ha ido a mí por lo menos se me ha pasado volando el tiempo hablando contigo Manuela ha sido un placer y espero espero que repitas como invitada por no haber como no has aprobado hoy vas a tener que venir a recuperación no es broma me parece bien pues muchas gracias por traerme encantada cuando quieras gracias a ti por estar aquí por contarnos estas cosas tan interesantes hasta la próxima amigos de Pop Libertario de Juan de Mariana y de Joan de Lugo adiós chao